¿Se sabe por qué se detuvo el desarrollo de la vacuna en la Argentina? Pregunta. ¿Los enfermos de hipertensión son más vulnerables? Bien, bueno, vamos con esas dos. A ver, la vacuna en Argentina no detuvo la producción porque todavía no arrancó, está en un periodo de transferencia tecnológica, quiere decir que están equipándose para poder fabricarla. Lo que pasó con la vacuna de Oxford es que AstraZeneca, que es un laboratorio, le compra la patente a la Universidad de Oxford de la vacuna, que es muy prometedora. Entonces, como AstraZeneca no tiene la capacidad de producción, elige a muchos lugares del mundo, dentro de los cuales eligió a la Argentina. Y empezó a hacer esta fase 3 con 30.000 personas, que es la fase final para ver si es segura y efectiva. Hubo un caso de un paciente que aparentemente presentó una mielitis transversa, que es una enfermedad de la médula espinal. Entonces, esto demuestra lo segura que son las vacunas, en el sentido de que pararon la investigación y hasta que no vean si eso realmente está asociado a la vacunación o no, se detiene el estudio temporariamente. Hay que ver si ese paciente recibió la vacuna, recibió el placebo, no lo sabemos, pero está en investigación. Esa era la primera. ¿Y la segunda era? Los enfermos de hipertensión. Ah, sí. Los enfermos de hipertensión tienen más riesgo de coronavirus, por más que estén bien tratados. Esto es una cuestión de receptores. Hay un receptor que tiene más desarrollado los pacientes que tienen hipertensión, que facilita que el virus te haga más daño. Entonces, sí, los pacientes que tienen hipertensión, los pacientes que son diabéticos, los pacientes que son obesos son los que más se tienen que cuidar. ¿Hipertensión qué significa? Yo, por ejemplo, la tengo controlada con un medicamento que tomo todas las noches. Perfecto. Entonces, vos tenés presión alta. La hipertensión arterial significa la presión alta. Esa que te toman en el brazo, generalmente te da 12-8. Cuando superas ciertos niveles, te dicen, usted tiene presión alta y le doy una pastillita. Pero vos tenés hipertensión. Entonces, como vos tenés hipertensión, tenés que cuidarte más. Porque se asoció los casos de mortalidad en la Argentina, de los 10.000 fallecidos, 2.222 tenían presión alta.